La Policía Nacional presentó los resultados del Plan de Seguridad Ciudadana y en el Campo en el periodo del jueves 8 al miércoles 14 de junio del presente año. Detallan que detuvieron a 29 sujetos acusados por diferentes delitos. Y como resultado del plan, mediante las acciones preventivas y de enfrentamiento a la delincuencia en el campo, la Policía Nacional capturó a 29 delincuentes por delitos de peligrosidad. Evidencias ocupadas, mencionamos 3 kilos de cocaína, 13 libras de marihuana, 2 motocicletas, 12 armas de fuego, 13 movientes y 1.000 pies cúbicos de madera preciosa. Asimismo, mediante fotografía se presentarán la identidad de los delincuentes presos y las evidencias ocupadas en este periodo. Asimismo, las autoridades visitaron a productores de Nicaragua. Con el Plan de Seguridad en el Campo, dirigido a que nuestros productores y trabajadores agrícolas desarrollen sus actividades en tranquilidad y paz, se realizaron 94 asambleas con 4.851 productores, 1.395 coberturas de seguridad a 23 rubros de producción, inspeccionados 668 camiones con 10.380 semovientes y 182 visitas de verificación a mataderos y rastros municipales. De igual manera, 10.900 visitas de presencia directa, de estas se realizaron 1.514 en diferentes comunidades de nuestro país, 1.724 a fincas, 4.562 visitas casa a casa, 2.336 productores visitados y 769 haciendas garantizadas la visita policial. Para Noticias 12, Luisa Centeno. ¡Gracias! ¡Gracias!